Vamos ahora sí con Ingrid Hansenbich y Sergio López. Masaje del Panamá. Laura Arce viajó hasta allá, hasta Panamá efectivamente, y nos tiene la información completa. Vamos a ver los videos que se filtraron el fin de semana y que ahora también consiguió de manera exclusiva en el hotel donde estaba Ingrid Hansenbich con su ex Sergio López. Pero lo raro es, hace una semana Ingrid no estaba con el pepudo Miguel García, saco de cacho, hoy bautizado aquí en Cali, en Tito. Veamos la primera parte del video. I'll hold this one. Ahí. ¡Hola! ¡Opa! ¿Qué pasa? Allá voy Aura, pura decir la verdad Toda la verdad y nada más que la verdad Fede que me comprometí Ella le maneja la agenda a Ingrid Hansen No, no, no A ver No puedo, voy a hacer Mira, realmente Ustedes saben, Ingrid es una de mis mejores amigas Yo le quiero muchísimo y respeto su vida Pero no ves esa cara maravillosa Pero lo que puedo decir es que Lo que se ve No se pregunta Entonces La veo muy feliz Está muy feliz desde hace un mes Que de hecho no lo he visto Hemos tratado de vernos Por el tema del trabajo Estaba ocupada Ya también en sus otras actividades Y total es que nunca nos terminamos de ver Y ahora que la vi Que subió estas imágenes Como cualquier amiga De ver su felicidad Porque tú sabes Cuando tu amiga realmente es feliz Obvio Pero de hecho Más bien he visto Muchísimos comentarios a favor De que ella esté ahora No voy a decirlo oficialmente Pero O sea No podemos tapar eso con un dedo Ella está con Sergiño Han hecho Por ahí videitos Diciendo No, no estamos juntos Que sí Pero Están, están O sea Pero si sobresalen Están, están Y ella lo grababa pues Te estoy hablando Están grabando Una información extra No Es lo que vemos Estoy comentando en lo que vemos Y yo veo que están juntos Ok Y como amiga ¿Crees que es una decisión acertada El hecho de regresar con Sergiño El papá de Río? Mira Te voy a decir Voy a ser infidente Y confidente Realmente Yo Siempre voy a hacer Voy a alegrarme Por las cosas buenas Que le doy a la vida Yo siempre le he comentado a Ingrid Que a mí me parece Sergiño Un hombre extraordinario Porque También es mi amigo Lo conozco desde muchísimos años Y los problemas que ya han tenido Como pareja anteriormente Pues No fueron tan fuertes Como para que ahora Ellos estén juntos Yo creo que Sergiño es el único hombre Que le ha aguantado Todo lo que ha pasado Todo lo que ha hecho Y hay hombres Y en este momento de la vida No hay hombres así Y Es un hombre entregado No hace problemas Es callado Mira Cuando haya estado En sus otras relaciones Él nunca Tú lo ves como una Una parte negativa Hemos compartido Él estando en otras relaciones En reuniones Y Él es el que llega Si es de hacer un asado Lo hace Si es de cocinar Lo hace Ese tipo de ser humano Es Sergio Tuvieron sus problemas Anteriormente Y la gente le dirá Sí que ella lo denuncia Eso Pero Nadie sabe el mal de la olla Si no la cuchara Y como toda relación Siempre hay problemas No estoy diciendo Que ahora Ella vaya a seguir Con Sergio Puede pasar Que de aquí a mañana Regresa Porque conozco a mi amiga Y las cosas queden ahí Sergio está en Panamá Él es panameño Si no sabían Él es panameño Fue Mr. Panamá Fue a Panamá Porque ella ahora Quiere emprender Y empezó a comprar Mercadería Pero se va a aprender también Y justo O sea Obviamente Como es el padre De su hija Le dijo ¿Sabes qué? Te voy a ayudar Y parece que ahí Ha resurgido El amor Que para mí Nunca se ha ido Porque no No, no O sea No bueno Es porque O sea Yo jamás voy a estar En contra de las relaciones De mi amiga Pero créeme Que con Sergio Es la única persona Que yo siempre la veo feliz Y el novio Porque ella tenía un novio ¿Usted quiere saber Dónde estaba el novio Ese fin de semana? Lo tenemos el video completo Y lo vamos a rodar En este momento ¿Dónde estaba Saco de Cacho Mientras estaba En el jacuzzi Con Serginho Él estaba haciendo esto Miguel García Ruedenlo No le digan así Bueno La mejor cerveza Oste Dímelo Gabriel A ver A bailar Yo lo veo 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 Vaya 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 Yo lo veo Esto lo quiere decir Que pa' la cama voy Yo quiero A pesar Yo El gato Volador El gato Volador El gato Volador Vaya Hola Que han sido las mega fiestas Esto es una de las fiestas más humildes Es una de las mejores fiestas de mi vida Lo único que me lamento no tener aquí es a mi mamá Y todo el mundo sabe por qué Bueno mira definitivamente él estaba disfrutando el gato volador como lo podemos ver ¿Con qué terraza te quedas? ¿Con la de Panamá o con la del Guas? Con la de Panamá Claro Con la de Panamá Por supuesto Es el guasmo norte Era la fiesta de mi vida Mira Yo el guasmo he ido solamente al guasmo central Bueno Me deja comentar Está bien Aprovecha sus últimos minutos A ver mira Así ella está en Panamá Y él está acá Lo importante es que los seres humanos sean felices Y si ella es feliz en Panamá Con el padre de su hijo De su hijo Perfecto Mira Si ellos tuvieron problemas En todas las relaciones hay problemas Si ella lo perdonó ¿Quiénes somos nosotros? Para decirle oye estás equivocada Somos críticos de Fran No pero ella sabrá por qué lo perdona Pues no En todo caso se la ve contenta A él también Por el hijo van a estar bien Y a este chico bueno lo vemos disfrutando Ahí con un montón de mujeres De hombres Si él es feliz así pues que sea feliz Que yo mite Soraya usted se iría con su ex a Panamá también ¿Y no pasaría nada o tiene que pasar algo? Mire yo sufro en Simon No recuerdo lo que pasó desde allí Desde mi pasado ya no recuerdo Para nada yo la parte de atrás Yo vivo feliz mi momento de ahora en adelante Y si me voy a Panamá Será con el actual Que esa sí tiene harta plata Mi amigo Pito Saludos